pues miren qué chulada de nubes nos está presentando aquí el cielo por acá en Zapotán, Nayarit estoy haciendo mi toma de este hacia el oeste y hacia allá queda el océano pacífico siendo específicos nuestras playas en Puerto Vallarta y todo lo que es la Ribera Maya las aguas se aproximan el viento está exquisito bien fresco porque durante el día un calabrón tremendo les mando un saludo con mucho cariño desde acá de Zapotán, Nayarit ¡Gracias! 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 ¡Gracias!